de Diputados de la Nación Argentina ha continuado hoy viernes por tercer día consecutivo con debate del proyecto Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos. Con voces a Ford y voces en contra de esa iniciativa enviada por Javier Milín esperanzado que pueda ser aprobada en general o que para ello tenga que recurrir a toda suerte de atropellos. Por eso el debate no es precisamente el tema que cobra la mirada asombrada del mundo de la Argentina. Miriam ustedes, es la selvaje cacería de que es un objeto, al jueves los manifestantes pacíficos autoconvocados entre el Congreso de la Nación porque allí las cosas de seguridad tomadas por Patricia Bullish y Javier Milín, convirtieron en blanco del operativo que realizaron en el Congreso principalmente a periodistas trabajadores de la pena más de una peina de ellos que resultaron heridos con gas de goma y cohesiones en la piel y con los ojos por gases lacrimoneros o de gas pimienta comúnmente así conocidos. Sin distinción de persona alguna ni el más elemental que el trabajo profesional la prensa los huesos con escudos que ponen a la dupla Bullish-Ley cesaron también con diputados del bloque opositor al gobierno es decir de unión por la tria salieron de la sesión a verificar lo que ocurría días afuera del palacio que estaba todo hallado y donde los manifestantes estaban siempre seguidos con animales que corrían desfavoridos sobre las detrás y sobre la plaza por policía en motos que disparaban a mansalvas ellos querían pedir que la gente cortara la calle pero al final no fueron los manifestantes los que lo hicieron sino la propia policía que cortó esa avenida de mayo con un objetivo que al igual que el martes el miércoles fue desmedido existieron más de 10 carros de asalto camiones y danos policía motorizada cuerpos de la policía federal hubo cordones de gendarmería de la apertura carnaval que buscan a todas las luces a ametrentar una movilización para cita vaya lo nunca antes hizo un operativo oficial que rompió con todo el protocolo y que abandolo incluso porque ya no se trataba de desarrollar a la gente de esa matica calle de por generación incluso se ha manifestado con absoluta libertad ya no los querían ni en la vereda no querían en la plaza donde los acorralaron y les fueron en sí con una furia visitada de esa edad las imágenes seridos algunos cuatro proyectiles de goma en sus cuerpos son un testigo irrefutable la represión por parte de una desproporcionada fuerza de seguridad que hacía de medio círculo con las mozas una altísima velocidad pegándose incluso a los cordones de las peregrinas mientras disparaban disparaban a salva gases lacrimos aquello parecía un episodio más rápidos y furiosos discusión representado soy marina pecora lo que está ocurriendo la ventina y quiero saludar a mi colega el son chante jefe de prensa de alternativa margarita el placer es mío siempre voy a decirlo siempre conversar con personas tan ilustradas como tú que tiene información siempre a primera mano y una interpretación también no solamente información sino un ángulo que pocos están observando margarita lo que nos estás contando es muy importante muy trascendente estas alturas de la jornada sigue en debate la dichosa ley ómnibus que algunos desde la oposición lo catalogan como la ley argentina en venta vamos a hablar entre otras cosas sobre cuál es la mirada que tiene la oposición margarita porque han salido voces muy fuertes como la de la diputada julia estrada que ha hecho añicos al señor caputo a mi ley a todo el combo todo el combo perdón esa palabra seguramente me la van a vetar pero no hay forma de catalogarlos margarita yo me quiero detener en un detalle que has mencionado un detalle muy importante que tiene que ver precisamente con la persecución la represión de la que ya se va haciendo eco ya habíamos advertido eso hace unos días qué tipo de reacción iba a tener el gobierno de mi ley más allá del deseo de censurar al pueblo y el hecho de catalogar a los manifestantes como chantajistas extorsionadores habíamos hablado también sobre lo que podía significar la violencia la represión que entendemos forma parte del pensamiento de personajes como Javier Milley y todo el entorno que lo lleva precisamente al gobierno a la presidencia interesante este punto margarita porque uno pensaría que esto va a ocurrir bajo el silencio cómplice de medios muy conocidos muy conocidos ya sabemos cuáles son los que normalmente el que tiene una C una N y una N por poner algunos ejemplos sin embargo hay un detalle interesante porque esto no ha pasado desapercibido en otros medios esto lo voy a ir contando en el transcurso de la conversación margarita porque en Rusia por ejemplo ya han dedicado varias portadas a lo que está pasando en Argentina aunque a ustedes les sorprenda en Rusia se está hablando mucho del tema Argentina no estamos inventando no estamos exagerando vamos a hablar de eso más adelante margarita tú que estás en el lugar de los hechos cuéntame por favor qué está pasando en estos momentos qué se dice esta ley avanza no avanza cómo está la expectativa de la población en torno a este congreso en el cual se está discutiendo precisamente el futuro de Argentina lo primero que yo tengo es que me siento en lo final muy triste y muy angustiada por estas escenas de represión que nos devuelven en temas pasadas de toda dura que sufrió el pueblo argentino y que cobró vida de más de 30 mil personas que este gobierno Guillermo Millet quiere negar que también quiso negar el gobierno de Mauricio Macri muchas de ellas de estas zonas todavía han desaparecido en lo que sonar pensé que nunca iba a presenciar hechos de violencia tan desmida como las que hemos vido en las calles de Buenos Aires en estos últimos días pero se trae un gobierno que está en las antiguas totales de la salvaguarda del pueblo un gobierno que ya mostró sus garras que enseñó su herramienta una motosierra tenso y enargó además una consigna de arriba de la libertad para sembrar no para otra cosa para gobernar comerías económicas que también apuntan al exterminio de los vulnerables porque de eso se trata no es beneficiar a las personas de la clase media o media baja sino a la clase más rata pudiente de la Argentina así que como era declarar clarín que el multimedia mayor concentrado de la nación torsieron la interpretación de los hechos reflejaron más intencionadamente que fueron los manifestantes los culpables eran pocos pero que eran violentos en fin y no reflejar suerte suerte en las redes sociales y que los canales de televisión estuvieron transmitiendo en vivo cada detalle de lo que estaba ocurriendo allí si no había que tragar esa acción de clarín mendoza por convicto que fueron los manifestantes los que eran pocos pero más violentos no, nada de eso lo que vimos fue una fuerza policial totalmente descolocada rompiendo todos los protocolos que los mismos han defendido que tiene que mantener no que no hubo consideración pura para los trabajadores de Teresa que estaban en pleno ejercicio de su trabajo con sus caras profesionales a la vida y con sus móviles ahora recientemente Teresa Burris ofreció una conferencia de Teresa y por supuesto que podían justificar el negociativo ese violento y dijo que iba a comunicar con las organizaciones que tienen que ver con los periodistas para exil que presenten en este tipo de actividades y manejas con un chaleco que lo identifiquen miren eso es una narración absurda de ella todo el mundo conoce quiénes son los periodistas acreditados en el Congreso de la Nación cuáles son los equipos de C5N de C5N de TN de Cal 24 de América son los mismos siempre todos son conocidos y contra eso fue la policía como si fueran salvajes los acorraron al igual que los manifestantes todo ello por impedir que los manifestantes autoconvocados ya les expliqué anteriormente de manera pacífica muchos de ellos jubilados que intentaran cortar la venida que es la que corre al palacio del Congreso donde se llaman los que sí buscando sancionar fuerza de ley este proyecto peligrosísimo para el futuro de los argentinos porque lo han denominado femísticamente ómnibus pero el nombre oficial de la ley es base y punto partida para la libertad de los argentinos digo libertad entre comillas porque realmente no va a conseguir ninguna libertad sino una esclavitud y un exterminio de la clase más de la clase bajadora y la clase más jurable del país ese proyecto había enviado mi ley al Congreso en la última semana de diciembre y se está haciendo de una forma irregular en eso te cuento por qué ¿sabes por qué? mira desde el Hércoles hay una sesión maratónica ahí en la Cámara de Diputados y se está tratando de sumar también un decreo o sea de necesidad de urgencia conocido por el DNU al que también se oporen los argentinos por supuesto porque eso es una verdadera que les está teniendo Javier mi ley te digo que si te curar imposa el al porque el dictar de este proyecto de ley se modificó en un departamento privado en el barrio de la Regleta un barrio de clasera alta que por supuesto ahí viven muchos de esos diputados de libertad avanza y que está fuera del barrio legislativo es decir en contra de los estatutos que frigen en la Cámara hicieron todas esas triquiñuelas como se le va a llamar y su texto definitivo no ha sido conocido incluso por los diputados de modo que se está discutiendo hace más de 40 horas estoy hablando desde el miércoles sobre una versión que está refriendo a ciegas prácticamente a mi juicio si si un garabato ese DNU es un garabato o sea es como que la ley ómnios en realidad es como que pusieron un papel con 100 mil ideas en el camino fueron tachando poniendo o sea es impresentable o sea el término es este improvisación tras improvisación exactamente y bueno por esa razón del punto de vista político social es muy complejo intenso el clima que se respira en este país austral donde también se acumula relativamente por supuesto las olas de calor pero a la gente no le ha importado el calor para ir allí a amastarse eso es una tradición del pueblo argentino como son los cacerorazos es una manera de expresar desacuerdo con el que saben que van dentro del pueblo así que país está sacudido protestas sociales desde hace varios días ya hubo un par nacional de la CGT en contra de las medidas provocadas el gobierno libertario Javier no cierra mi ley le han puesto muy bien este apellido un presidente que ya es evidente que está contra las cuerdas que busca necesariamente imponer la aprobación en el Congreso de ese megaproyecto metafóricamente denominado ley y los diputados en el reciente congreso han proponizado cruces picantísimos acalorados por momentos porque ya en el bloque político de la libertad avanza de mi ley no hay mayoría para la tarea y es lo que ellos lo que están es buscando cómo seducir digamosle así a otros diputados de otras fuerzas políticas como la Unión Cívica para conducir los votos que necesitan que debe ser 129 para poder sancionar en lo general esa ley que todavía debe pasar por el Senado y el Senado se está preparando los de Unión por la Patria para hacerle frente a esa ley y no dejarla pasar así es que así es las cosas hay muchas reuniones pedidos de diputados con jefes de bloques tratando de llevar o trasladar pedidos de los gobernadores por tener acceso la participación del país una cosa que ha sido amenazada a voz en cuerpo del propio Javier que amenazó directamente a los gobernadores y les dijo que si no acababan el proyecto este los iba a dar sin un peso es decir qué prueba queremos de cómo a través del miedo este hombre está tratando de conducir los destino un país un país que ya lleva 40 años de democracia que está acostumbrado a debatir a analizar a negociar cualquier tipo de solución que tiene que ver con el destino de los argentinos no están acostumbrados los argentinos este tipo de gobierno tan autoritario tan violento que ha usado un mega operativo con ese que se vio una puesta escenográfica ordenado por la ministra Patricia Urich junto con Mila y supuestos para qué no van a entrar al pueblo en calle para mostrarles que ellos tienen recursos antimotiles que disponen de todo tipo de aparato para repitir la protesta social así que así continúan hoy todavía los debates en el ingreso faltan todavía muchos dos temas como ya había comentado en otra oportunidad dos temas que empujan mucho a los argentinos que es el DEU y también este pedido de que es el autor de factades especiales para poder hacer y de ser en cuanto a la política económica política y social del país hay mucha preocupación con él y también con los intentos de más de 40 empresas 40 empresas son de gran recusión a la vida de los argentinos después te puedo citar a las si te interesa conocer más detalles pero hay mucha preocupación sobre el tema de la privatización de empresas porque hay como una digamos una opensiva contra el estado por achicar el estado como del lugar porque ellos creen la libertad de avanza que por ahí es que se están escapando recursos financieros que por ahí está redimensionado el personal pero no es ahí no es ahí esas empresas donde ellos están poniendo el foco que se está concentrando eso hay que buscar otros porque hay mucha gente inmensamente rica y poderosa en la Argentina que tiene mucho más dinero que esas empresas que ellos quieren privatizar las famosas reuniones de Millet y con personajes como de todo el CEO de Tinder fundador perdón de Tinder hablan incluso de darle a este personaje el señor Sean Roth que insisto yo no tengo nada contra la gente que pueda utilizar este aplicativo pero aplicativo de citas pero es muy hasta suena ridículo suena humorístico forma parte como de un sitcom que Millet mientras el país está riendo literal prefiere ocupar parte del día en conversaciones con este señor con Sean Roth cuando obviamente la pregunta es si él va a dar la posibilidad de conversar con algún grupo algún colectivo alguien que lidere algún movimiento ya sabemos qué es lo que piensan desde el gobierno de Millet por cierto cuando Patricia Bullrich llamó mafiosos a los sindicalistas lo dijo ella no lo estoy inventando entonces Millet prefiere aprovechar el tiempo en hacer otras cosas de hecho no sé si ustedes lo han podido observar a través de Instagram al señor Javier Millet pero él muy orondo muy feliz en su ego como siempre con el narcisismo que lo caracteriza se la pasa retiteando perdón repostando republicando como quieran ponerle reposteando información por ejemplo en su cuenta de Instagram repostea una una imagen de una portada no voy a hablar de esa imagen que aparece un león y una muchedumbre porque obviamente al que le ha diseñado esa imagen le ha ido fatal hablo de otra imagen que es muy suspicaz es lo que me genera porque aparece Millet con una portada de Financial Times en la cual según su visión de las cosas le están echando flores Millet replicando lo que dicen medios occidentales como Financial Times que sabemos es del Reino Unido Inglaterra entonces por un lado esto pero por el otro Margarita lo que te comentaba al inicio medios como RBK un medio ruso se han dado el trabajo de llevar a un fotógrafo para que esté en el lugar de los hechos en las manifestaciones ahora esto no se trata de espionaje por si acaso son medios de comunicación tranquilamente podrían haber protestas no sé vamos a ponerlo así en Perú y podría estar algún fotógrafo de no sé se me ocurre cualquier nombre RT por poner un ejemplo X entonces vimos en el medio RBK de Rusia que un fotógrafo estuvo en el lugar de los hechos y ha captado cosas que en verdad demuestran que sí ha habido una represión brutal en alguna zona no es un evento insisto no es un tema de espionaje que los rusos han metido un drone para captar las cosas y nadie se dio cuenta o sea en verdad gente de prensa ha estado en el lugar de los hechos y cosas que no se han visto en otros medios como Financial Times que seguramente me van a decir no tiene sentido porque se dedican a otro rubro pero información es información es igual de relevante pero esto se ha replicado en otros medios o sea mi ley vive de espaldas a la realidad Margarita mi ley mientras el país le tiene explicaciones se la pasa con el celular en la mano este es un modelo Android él debería tener un iPhone de repente Lorenzo tú me ayudarás con esa información tal vez porque él tiene algunas se le ven algunas imágenes con el celular en la mano el tipo no sé si tendrá un iPhone o un Android es irrelevante tal vez pero el tipo se la pasa más en el celular que discutiendo cosas vinculadas al país y con esto no estoy criticando que la gente use la tecnología vamos la gente nos ve a través de un smartphone yo no tengo que cuestionar eso pero si me pregunto si Javier Milei podría invertir su tiempo en otras cosas o sea un presidente más terrenal es lo que está pidiendo Argentina un presidente que dedique tiempo en verdad a atender asuntos locales o sea juntarse con el fundador juntarse claro cuando te escucho hablar sí, sí te doy toda la razón pero cuando mencionar términos terrenal me imagino que está mil años luz de la verdadera performance que tiene Javier como gobernante es un tipo raro desequilibrado totalmente y no es una cosa que yo quiera decir es más yo me hago cargo de esto porque científicos psiquiatras psicólogos han dado declaraciones muy bien hasta en la televisión explicando cuáles son los problemas que tiene este hombre los conjuntos que este hombre tiene los vuelca esa avaricia que tiene y en forma rara de poder pero mire este momento para contarte una cuestión puede ser anecdótica pero que es una realidad Javier Milay está centrado después de haber vido en el Hotel Libertad un mes y gastando no sé todo una fortuna vivir ahí con un equipo inmenso de asesores y funcionarios y allegados bueno pues ahora está refaccionando la casa presidencial allá en Orivos pero para crear condiciones para que envíen sus hijos de cuatro patas por supuesto respeto mucho la gente que tiene un amor desmedido por los perros vaya usted a saber por qué los ponen en primer lugar y no a las personas a las personas que necesitan tanta ayuda que necesitan alimentos pero bueno en esta él enfocado ahora en que se quede en todas condiciones para que sus animales clonados puedan vivir tranquilamente esa casa de olivo que ocupa toda una maraca tiene unos jardines espectaculares bueno como ustedes saben han habido varios presidentes entre ellos los últimos años su vecina y estuvo Néstor pero bueno más se iban hacia el sur a su casa en el sur bueno también utilizaban esa mansión y hay que recordar también que durante la campaña electoral Javier Mil llegó a dejar libre la primera fila de uno de los escenarios que utilizó para su campaña y no se pudo sentir ningún político ningún funcionario ningún periodista porque ahí esa pila completa estaba ocupada por el espíritu esto que estoy diciendo no es mentira así se publicó por el espíritu de sus perros fallecidos es decir miren en manos quién está el país tan hermoso tan rico tan lleno de gente talosa que es la Argentina yo creo que antes de eso la mala práctica política de Javier Mil está a la vista su espacio político desde la libertad avanzada ha dado una guerra abierta contra las empresas estatales quiere ir contra el Banco Central contra el Banco contra la medición general de los puertos contra la empresa argentina de soluciones delitales Mil Enzo y amigos de nuestra audiencia sin algo la Argentina se ha sentido orgullosa en las últimas décadas se ha convertido en la maternidad de los satélites que han sido colocados en el espacio para rastrear y estudiar los movimientos de los océanos los movimientos climáticos han sido demandados o sea pedidos no demandados judiciales sino solicitados por muchos países para ser utilizados también en beneficio de sus pueblos y eso quiere patizarlo Javier Mil detrás de todo eso la croc Israel Estados Unidos y todos sus amigos que ya los dijo desde el primer momento son sus preferidos Israel y Estados Unidos Israel el país que está llevando una ofensiva brutal de exterminio en la franja de Gaza contra palestinos esos preferidos los predilitos de este presidente que tenemos hoy en Argentina la verdad es muy lamentable y eso repito lo tengo con tristeza y con dolor porque me duele realmente que haya tantos talentos aquí en Argentina donde hay premios nuevos donde hay economistas brillantísimos con títulos de honor en casas de altos estudios internacionales hay tanta gente que sabe qué vale tienen que soportar que este hombre utilice este país como un laboratorio para sus enseños de política económica que lo que buscan es fundir a esa nación en el abismo es muy lamentable eso muy lamentable lo que está pasando si y justo hablabas de un tema importante tema económico porque cuando hay este tipo de controversia cuando se habla sobre el futuro de los argentinos cuando te metes con el bolsillo de la gente se buscan respuestas basadas en números se buscan explicaciones que al menos den cierta tranquilidad a la ciudadanía en ese sentido ha llamado la atención de varios diputados que el señor Luis Caputo hasta ahora no haya dado la cara de hecho la diputada Julia Estrada fue quien habló precisamente a detalle y ya en un informe que estamos preparando en Prensa Alternativa vamos a profundizar en ese punto pero claro ese es un asunto también relevante el encargado de portar digamos dentro del plan Milley habla mucho de la economía y es en lo que está basándose Milley cuando trata de llevar a cabo sus ideales sus proyecciones mete mucho el tema económico entonces en teoría quien debería estar a cargo de este eje tan importante es el señor Caputo pero hasta el momento insistimos y lo dice la diputada Estrada no aparece a dar la cara no da explicaciones no comenta qué es lo que se espera cuáles son los cómo se van a resolver las inquietudes de los argentinos sencillamente lo que se está haciendo como tú mencionabas al inicio Margarita es tratar de callar las voces con condenas anticipadas como hablar de extorsión de chantaje vilipendear a la gente que está oponiéndose y lo digo yo con conocimiento de causa porque cada vez que uno y yo no me estoy quejando acá no voy a salir a llorar en las redes sociales pero cada vez que uno habla algo o cuestiona algo sobre Javier Milley hay un ejército de la libertad vivir en redes está yo soy respetuoso con eso pero es como que te saltan como dicen en Colombia en gavilla te saltan en gavilla y te un poco más y te dicen hasta de lo que te vas a morir entonces yo me imagino que estando desde afuera es una situación muy incómoda igual eso no quita que vamos a seguir hablando hasta el hartajo de esta situación pero estando dentro de Argentina Margarita debe ser un poco más complicado tú desde tu experiencia tu perspectiva cómo ves eso el hecho de que muchos tienen que saber que si van a salir a cuestionar al Mireirato se exponen precisamente a esto esta hostilidad no solamente del gobierno sino también de gente aledaña mira lo que yo 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 estoy editada ahí en la Cámara de Diputados de la Nación como dicta a esta sala de prensa por esto conozco mucho de los colegas que fueron objeto de agresión allí en la Plaza de los Congresos ellos también están editados y son muy conocidos así que esa narrativa de Patricia de que ponerle chaleco que prensa es para justificar una una operación donde se dio a más salva contra contra ellos pero quiero decirte que en el día de ayer los diputados de la Autón por la Patria pidieron permiso al presidente de la Cámara porque les estaban llegando mensajes inquietantes de lo que estaba ocurriendo de la represión que estaba ocurriendo afuera la plaza contra la gente pidieron permiso para ir a verificar eso que estaba ocurriendo y cuando valieron primero el permiso no se lo otorgaron el resto de los diputados que muchos 20 partidos que hay ahí dentro del tracto de diputados que saben que Javier Milei está queriendo vender la Argentina aunque este proyecto y todo lo tiene hecho en su mente bueno le dijeron que no hacía falta que el Poder Legislativo no se tenía que ver en la situación de calle ni mucho menos y que hay que continuar con la sesión aún así los diputados de Unión por la Patria salieron en grupo a vercar lo que están y fueron agredidos también le dieron con palos en las orejas le estiraron gases crimen y hubo que incluso eso se vio muy claramente de solicitar diálogo con los jefes de los operativos en diferentes esquinas para preguntarles por qué estaban agrediendo de esa manera tan brutal la gente por supuesto que cada uno de ellos respondió que eso ya fue lo que estaba establecido y tenía que desalojar la calle y se les respondió que eso era ya el deslojo de la calle lo que estaban haciendo estaban acortatando a la gente siéndose con las motos sobre las veredas sobre incluso el paso para acorrerlos y hacerlos como fueran animales y eso se vio clarísimo quedó clarito para todos sin embargo cuando estos diputados entraron de nuevo y se incorporaron a la sesión salió sin parar a Judici una diputada de una triste historia en la cara de diputados de la nación porque una de las que abogó la ley de medios y que tiene incluso una fundación que tiene que ver con la libertad de expresión de manera la verdad totalmente contrario a lo que debe ser bueno pues ella justificó lo que estaba ocurriendo afuera y criticó a los diputados de Unión por la Patria que habían salido a a ver el interés por lo que estaba pasando con el pueblo o sea que los 20 patrias y la gente por la hora del odio está ahí adentro estos son acalorados debates por eso es tan difícil y tan tenso el clima que hay dentro del derecho por supuesto si tuve preguntar a Cero si se va a aprobar la ley te puedo decir que casi casi que sí que se van a aprobar en términos reales así de ajustada como está porque ya entró con más de 600 juntos y ya ha quedado casi más la mitad la gente por supuesto con el debate y la intransigencia de los diputados ha logrado que vayan eliminando muchas cosas para la población argentina pero todavía les falta del Senado de la Nación que es donde se cocina la ley y allí también van a dejar los de Unión por la Patria que se están preparando para hacerle una ofensiva una contraofensiva fuerte a estos odiables que hay en el Congreso de la Nación Argentina yo creo que este es el programa que tenemos hasta ahora me gustaría si en próximas decisiones quisieran ampliar detalles estamos en disposición de poderles dar todos los elementos que lleguen a nuestras manos y a lo menos lo que me queda es agradecer a la audiencia de prensa alternativa que está haciendo estos comentarios y a vos Enzo por tu interés también en compartir y tratar de aplicar por este canal lo que está hablando de este país No, por supuesto para nosotros siempre va a ser placentero Margarita poder explicar al público el porqué de la o sea explicar la trascendencia de estos hechos que pueden parecer sencillamente rutinarios y hasta uno podría decir que solamente obedece a temas vinculados al clickbait y al mundo de las telecomunicaciones que tenemos y que tenemos que informar para completar una parrilla pero no nada que ver hay hacemos que trascienden lo periodístico que trascienden precisamente lo vinculado a los números y que tiene que ver precisamente con estas implicancias yo te felicito Margarita porque has sabido exponer punto por punto el descontento de miles por no decir millones de argentinos y yo espero en verdad Margarita espero que desde donde estás jamás esto logre repercutir en ti ni en los ciudadanos que en verdad te están mostrando una oposición con mucha clase con mucha categoría sin llegar a extremos ni nada que se le asemeje siempre educando a la ciudadanía explicándoles y obviamente sabemos que Margarita sabemos que si se cometieron errores es verdad que llevaron precisamente entre otras cosas a mi ley y al poder pero creo yo que la lección se puede haber aprendido y esperemos que el futuro de Argentina sea positivo sea mejor de lo que estamos viendo ahora mismo Margarita yo te invito a dar un mensaje de reflexión al público antes de concluir esta interesantísima conversación Gracias bueno estrategia y la práctica a mi modo de ver de continuar siendo combinadas articuladas con la escalada de protestas del movimiento obrero no debería conformarse con un paro nacional como el 6 del 24 si tiene que organizar otro y en caliente porque ya la calle está caliente y hay que aprovechar ese clima los diputados oponidos ahí en el congreso y con gente en la calle manifestarse en contra de esa ley ese DNU nada puede nada poder con la fuerza de un tipo unido los argentinos tienen memoria sacarán el helicóptero aquel en los tiempos aquellos y aquel que se vayan todos y si bien Javier Motosierra May ganó en segunda vuelo un 55 más por ciento de votos fueron casi 14 millones de personas que lo votaron hay muchísimos descantados abrieron los ojos sobre todo ante este espectacular desegue salvaje represión ordenada por la ministra de seguridad y por Javier que busca imponerse arrasando con todo lo que encuentra a su paso incluido los derechos adquiridos por el pueblo argentino así que gracias a ti Pedro y a la audiencia de Prensa Alternativa yo los invito que nos sigan por este canto de la patria grande y me arrobo a repetir una frase de nuestro director el J Kupanachis Kama hasta que nos volvamos a entrar ¿qué te parece? así es hasta que nos volvamos a encontrar señores muchas gracias